¡Voy a matarte, maldita pidad! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es desgraciada! Estás llamando padre a un hombre y... ni siquiera es tu padre. De ahora en adelante, cada vez que te quejes, te dejaré encerrada. Esta noche en Elif... ¡Señora Kimet! ¡Por favor, no me encierre! ¡Cállate! ¡Estúpida! ¡Loca! Elif está en peligro. La señora Kimet ha encontrado una presa aquí para poder hacerme daño. Elif, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.